No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo te da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer por quererme tanto por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te pañe El mejor papá que sí vuelvo a nacer Ay, me disculpan, pero yo ya lo aparte Y este es para ti, mi viejo, ese hombre que me enseñó a caminar de su mano Aunque casi no te lo digo, pero bien sabes, bien sabes que te amo Sé que extrañas mucho a mi abuela Se te nota, se te nota tu mirada A mí hace mucho desde que ella ya no está También la extraño, lo puedes imaginar Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay, me disculpas, me amaré, lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque su sueño logró No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás capaz Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer Por quererme tanto, por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo, aunque a veces te falle El mejor papá que sí vuelva a nacer Ay, me disculpan, pero yo ya lo aparte Este es para ti papá Para el señor Antonio, con mucho cariño en la parte de Manicera Así es que esperemos que disfrute al máximo este día Que nos duele muchos años más Con mucha salud Y sobre todo en compañía de su bonita y hermosa familia Muchas felicidades, de verdad, de todo corazón Te deseamos un mejor Gracias